¡Soy José María Toro y quiero invitarte a participar, a disfrutar de la sesión formativa que organizada por el AMPA Los Maos del IES San Diego de Alcalá, de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, vamos a celebrar el próximo viernes día 4 de noviembre y el sábado día 5. El viernes a las 5 de la tarde vamos a compartir una conferencia vivencial que he titulado El recurso por excelencia para educar a un adolescente eres tú. Se trata de alguna manera de saborear la educación de la adolescencia en lugar de sufrirla. Vamos a afrontar esta etapa tan peculiar, tan importante, tan significativa de todo ser humano desde tres ámbitos, desde el ámbito de la información, desde el ámbito del conocimiento aportando pues algunos datos básicos sobre qué es lo que pasa en esta etapa, qué cambios se producen en nosotros en esta edad, así como sobre todo cuáles son los últimos descubrimientos que desde el ámbito de la neurociencia se están planteando en torno a cómo se configura el cerebro de un adolescente para en una segunda parte abordar ya la adolescencia desde la sabiduría del corazón. De alguna manera se tratará de ir conformando en nosotros una mirada transformadora y mirando a los adolescentes con otros ojos. A veces solamente miramos las carencias, los déficits, los aspectos negativos de la adolescencia y como toda etapa de un ser humano está también cargada de su propia sabiduría. El sábado cambiaremos el formato de la formación, cambiaremos el escenario incluso de la formación y pasaremos a un taller experiencial donde a partir de un trabajo práctico, sobre todo en el cuerpo de los participantes en la misma, vamos a recomponer la presencia del adulto ante los adolescentes. Vamos a reconstruir y modelar otro modo de presencia adulta para que realmente los adultos podamos ser, no solamente estar presentes ante ellos y con ellos, sino ser un presente, es decir, ser un regalo. También abordaremos en otro momento algo tan importante como es recuperar el aliento para poder educar con fuerza y con energía. Es una etapa en la que los chavales necesitan adultos fuertes, descansados, con energía, a los que no les falte el aire. Por eso he titulado a este momento, Dime cómo respiras y te diré cómo educas. Ahí abordaremos el gran recurso de la respiración y plantearemos diversos ejercicios, dinámicas y prácticas a modo de botiquín de primeros auxilios que nos puedan ayudar en esta tarea. Creo que es importante que sintamos que la formación tiene que recargarnos de energía e incluso descansarnos. Os aseguro que las personas que participen en la formación van a salir más descansadas con más energía que entraron. Y hay un momento específico que haremos ya en el inicio de la tarde, coincidiendo con el tiempo de la siesta, que he titulado Un adulto cansado no puede gestionar la energía desbordante de niños y adolescentes. Por eso vamos a abordar el descanser del adulto, que es más allá de un mero reponer fuerzas y energía. Y culminaremos la sesión reconstruyendo y remodelando la mirada blanda del corazón. Porque lo esencial del adolescente, como el del niño, como el de todo ser humano, es invisible a los ojos y solo lo podremos ver con la mirada del corazón. Os esperamos.